En la recta final de este inicio del Festival de Teatro de Caracas que para nosotros se anticipa como evento mañana 31 de marzo, lo has dicho, con la preventa. Esta preventa lo que plantea es que tengamos por lo menos unos 10 días de antesala para poder adquirir las entradas, conocer un poco la programación que es abundante y decidir qué cosas queremos ver durante el 10 y el 16 de abril cuando se va a celebrar el Festival de Teatro de Caracas que se convirtió en un festival internacional así lo quiso el presidente de la República, Nicolás Maduro, que es un hombre además de teatro, conocedor del teatro, que celebra el teatro y que estuvo en nuestra clausura el año pasado y planteó que se abriera ya este festival a la participación internacional y vamos a tener 14 países que acompañan a Venezuela en esta fiesta de las artes escénicas. ¿Qué va a poder ver la gente aquí, Fred? Siempre sabemos que es un abanico maravilloso. No sé, creo que los festivales que se están haciendo en Caracas, sobre todo, tienen siempre ese toque de cosas nuevas, lo vemos en la Feria del Libro, cualquier actividad, el Suena Caracas que fue maravilloso y ahora a los amantes del teatro, ¿qué le ofrecemos en este festival? Hay de todas las expresiones que el teatro permite. Tenemos cinco franjas programáticas. La franja infantil, que la pongo de primera porque es quizá nuestra mayor apuesta, se hace en el Parque de los Caos con 884 actividades para niños, niñas y adolescentes exclusivamente. Hablamos de obras de títeres, teatro de actores, hablamos de performance, de mimo, teatro de calle, circo, pero también de muchísimos talleres que vamos a estar celebrando para sensibilizar a los chamos con las artes escénicas, con el teatro, con la posibilidad de construir títeres, muñecos y darle estas herramientas precisamente para vivir la ciudad de una manera diferente. Tenemos la franja de salas, que bueno, los 25 teatros recuperados en el municipio bolivariano libertador reciben a las 201 agrupaciones que confluyen en este festival. 201 agrupaciones de las cuales 179 son nacionales. Esto es importante decirlo porque normalmente los festivales internacionales merman la participación local a men de tener participación internacional. Nosotros tenemos 22 agrupaciones de 14 países, pero tenemos a 18 estados de Venezuela concentrados en Caracas durante estos días, lo cual hace que el país teatral nacional se luzca frente a los invitados internacionales. La franja académica son 111 actividades formativas para amantes del teatro, para el público que se quiera acercar a las distintas técnicas, ya sean actorales, dramatúrgicas, desde el punto de vista técnico, todo lo que el teatro brinda como posibilidad de conocimiento. Tenemos la franja de calles y comunidades, que es muy importante, tenemos 41 actividades y espectáculos para las comunidades del Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, todos los corredores. Tenemos actividades también de calle y tenemos como quinta franja la ciudad teatro, que es el espacio de rumba, de distensión que se encuentra en la Plaza de Uribarri, que une a todos nuestros teatros. Después de ir a los espectáculos nos encontramos allí, tomamos café, brindamos, vemos conciertos y mucho teatro de calle también allí. Ahora, ¿cómo es ese proceso de selección en el festival? Porque entiendo que es similar al del año pasado, hablamos de un festival de teatro donde hay inclusión y vemos actores tanto de teatro...